Amigos de Lógicamente, como lo hemos comentado en muchas oportunidades, la tierra nos da todo lo que queremos y lo que necesitamos. En este momento estamos pasando por una época de verano fuerte. El pasto está un poco escaso. Acá tenemos una partecita donde tenemos las cabras, pero para la vaca y para la ternerita y para la otra el pasto está muy escaso. Pero mire cómo es la naturaleza de savia y cómo el Señor nos bendice todos los días. Mira, acá tenemos, estos son calabazas. Tenemos hartas calabazas, calabazas que son las con las que estamos alimentando ahorita la vaca. Entonces todos los días le llevamos cuatro calabazas. A cada uno le picamos una calabaza, le echamos salesita y así las alimentamos mientras ya solucionamos un poquito el problema del pasto. Pero, si se dan cuenta, la tierra nos da sus frutos todos los días. Todos los días nos bendice, todos los días nos da. Nosotros tenemos que consentirla, que quererla, que respetarla y que valorarla. Ya nos vemos, vamos a ir, vamos a llevarle las calabazas a la vaca y ya nos vemos. Como les venía contando, la tierra nos da todo lo que necesitamos. En esta época de escasez, las calabazas son una bendición porque nos ayudan a mantener los animalitos. Adicional, recogemos los desperdicios de la cocina, los de la casa, los traemos y se los damos. Y les ponemos, les echamos, les damos con un poquito de sal. Y ya les voy a presentar a los animalitos que tenemos. Las picamos así pequeñitas y les vamos a poner un poquito de sal. Entonces, esta es la vaca, es la que siempre hemos tenido. Ya lleva con nosotros como aproximadamente como cuatro años. Tal vez desde que empezamos el proyecto, desde que empezamos, vive lógicamente hace como cuatro años. Ha tenido tres crías, de esas tres crías, esta es la 3 y ya ahorita creemos que ya está otra vez para dar cría. Entonces, ya les voy a mostrar, a echarle un poquito de sal, echámosle un poquito de sal aquí a esto. Un poquito de sal. Y esta es una forma con que podemos ayudarnos para alimentar los animales porque el pasto está muy escaso. Por la época, por el verano está muy escaso. Entonces, no, no, no que nos toca utilizar todos los recursos que tenemos en la granja. Esta es la vaca que ya tenemos. Este es el ternerito, la última cría del ternerito. Está bonito. Pues no como quisiéramos porque por el tema de la escasez del pasto, pues no podrían estar más bonitos. Este está tomando onces. Esta es la hija, la hija, la cría de antes. Esta no me acuerdo. Ah, esta se llama Dulcinea. Dulcinea se llama esta. Esta es Dulcinea y este se llama Gabriel. Este es un ternero. Acá hay una, una, una forma de recibir animales como a, nosotros lo llamamos a los adelantos. Les voy a explicar qué es recibir los animales a los adelantos. Entonces, resulta que hay un amigo que se llama Diego que tenía este ternerito y él no tenía pasto donde, donde tenerlo. Porque, porque donde, donde lo tenía, pues no, no había cómo alimentarlo y nos lo dio a los adelantos. El, el trato, negocio funciona de esta manera. Nosotros le pusimos un precio al ternero cuando lo trajimos, lo trajimos, le dijimos que en ese momento el Gabriel, que así se llama, valía 300 mil pesos, perdón, 800 mil pesos colombianos. Entonces, yo lo tengo acá, le doy el alimento, le doy la comida y lo cuido. En el momento que lo vendamos, cuando lo vayamos a vender, Diego coge los 800 mil pesos que valía el ternero cuando me lo entregó, cuando lo trajo. Y el resto lo repartimos, es decir, que si el ternero lo vendemos en 2 millones de pesos, Diego coge 800, nos quedan 1 millón 200 mil pesos para repartir. Él coge 600 mil y la utilidad de nosotros, por haberlo cuidado, serían 600 mil pesos. Eso se llama un, uno, un animal a los adelantos. Entonces, esto es una forma con que se negocia, con que, que se hacen tratos acá. No sé si de pronto en alguna parte donde nos ven tienen algún tipo de negociación parecida o como lo llaman. Sería chévere que nos contaran en los comentarios en otros países si existe algún, algún trato parecido a este, al que llamamos nosotros a, a los adelantos. Porque es bonito conocer las costumbres de cada lado, de cada país, de cada sitio. Entonces, si alguien nos quisiera contar cómo se llama en su país ese tipo de negocio, si existe o si lo hacen, sería muy chévere. Bueno, esto era, esto era como saliéndonos un poquitico del tema, saliéndonos del tema que les quería contar, que era cómo podemos, cómo la naturaleza nos ayuda, cómo la naturaleza nos cuida, sino que nosotros no le ponemos cuidado, nosotros no la atendemos, a veces se nos olvida y resultamos es, es quejándonos y diciendo que no hay que hacer, que la tierra, que nos vamos, que no sé qué. Pero no señor, la naturaleza nos da todos los días, todos los días sus bendiciones. En muchas partes las calabazas las dejan desperdiciar y las calabazas ni siquiera las utilizan. Aquí en Vive, lógicamente, apoyamos y aceptamos y respetamos la tierra y por eso recibimos todo lo que nos da. No olviden que esta es otra forma de vivir, lógicamente, de ser parte de la solución y no del problema. Esto era todo lo que les quería contar el día de hoy. Vamos a despedirnos aquí viendo a este señor pernero. Como Toma Onces, como Toma Onces, el Calimán, que así se llama, Calimán, Calimán, el hombre increíble. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Calimán, Solín, el hombre increíble. Nos vemos entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales y vamos a seguir viviendo lógicamente. Chao, chao.